...desde los exteriores de la institución educativa César Vallejo, donde los padres de familia se han visto la necesidad de acampar desde ayer a las 3 de la tarde en los exteriores de este plantel, debido a que están buscando una vacante para sus hijos. Conversamos, por ejemplo, con el señor Victorino, quien está buscando una vacante para el segundo año de secundaria, para su hijo. Él señala que el año pasado vino el mismo día que iniciaba las matrículas escolares, pero no encontró vacantes, por ello que ya lleva casi 24 horas en los exteriores del plantel buscando que esta vez su hijo sí pueda acceder a una vacante en la institución César Vallejo. Escuchemos. ¿Desde qué hora haciendo la cola para buscar vacantes? Tres y media de la tarde del día de hoy. ¿Desde ayer? Sí, desde ayer. ¿Para qué grado busca vacantes? Para secundaria, segundo de secundaria. ¿Su hijo es nuevo en la escuela? Sí, es mi hijo nuevo. ¿Por qué ha optado por venir acá? ¿La distancia? ¿No hay otro colegio? Primero porque está cerca de mi casa, yo vivo cuadra y media. Dos, porque tengo buenas referencias del colegio. Ya mis sobrinos, mi hermana han estudiado aquí. ¿Y para qué hay muy buenas referencias del colegio? ¿Hay pocas vacantes? ¿Usted ha optado por venir desde ayer? También hay pocas vacantes. Yo recuerdo que el año pasado, cuando mi hijo estaba en primero de secundaria, vine también, pero vine el mismo día, como a las siete de la mañana, y ya la cola era muy larga. Entonces, ya no encontré. Entonces, este año ya decidí, pues, este, un poco madrugar más, ¿no? Creo que ya están haciendo un poco. Y así como el señor Victorino, Pedro, son cerca de un centenar de padres de familia quienes han venido con sus trazadas, colchones, cartones a pasar la noche en los exteriores del centro educativo. Ahora, por ejemplo, en el caso del señor Victorino, él está buscando una vacante para segundo año de secundaria, y según el rol que está pegado en la puerta del colegio, únicamente hay trece vacantes para este grado. Por otra parte, salió personal del centro educativo a señalar a los padres de familia que no tienen por qué acampar en los exteriores, pues, se les va a dar un ticket, y en el momento de que se ha llamado el número del ticket, van a poder ingresar, por lo que no tienen que arriesgarse a pasar la noche, les pueden robar, les pueden pasar muchas cosas fuera de esta institución educativa. Ahora, también se ha señalado que únicamente hoy se van a atender a treinta padres de familia, por lo que los cerca de cien padres que todavía están en la cola van a tener que esperar a mañana o pasado mañana para ver si se admite o no a sus hijos en esta institución. Falta todavía dos meses, Pedro, para que inicien las clases del año escolar dos mil veintitrés, pero ya es así como algunos padres vienen buscando, pues, la vacante escolar para sus hijos, en el caso de esa institución educativa nacional. Éxitosa, pero en Lima noventa y cinco punto cinco. Gracias, Karen Santiña. Gracias. Gracias.